Pasos perdidos en donde... Nunca más perdido. Ahora acaba de empezar a tratarse este proyecto. Nunca más perdido, bueno, sí. Después de dos meses y medio que no sesionaba la Cámara de Diputados, hoy finalmente tratan estos nueve proyectos. Una sesión que promete ser larguísima. Dicen hasta después de las 12 de la noche, por lo menos. Ahora, les decía recién, empieza a tratarse este proyecto para tratar de solucionar un poco la deuda que tienen los que han tomado crédito hipotecario a través de UBA. Pero hay que ver cómo sale la votación con respecto a este tema puntualmente. Hoy, acá en el recinto, se trató un apartamiento, se pidió un apartamiento de los temas que se estaban tratando. Desde la oposición se pidió tratar la ley de alquileres o al menos ver si se podía derogar el oficialismo. Se opuso a esto, se pidió una sesión especial para tratar este tema de la ley de alquileres para el próximo 23 de agosto. O sea, después de las PASO, ahora acaba de confirmar Negri, hace unos minutitos nada más, Mario Negri, en el recinto, que finalmente se puede llegar a tratar esto el próximo 23 de agosto. Pero estamos con Pablo Oliveto, bien lo anunciaba recién, Lucas, que hoy escuchamos, bueno, hubo discusiones por el tema de Jujuy, por el tema de alquileres. Después de tanto tiempo, finalmente sesiona la Cámara, pero no se están tratando temas que realmente los involucren a los dos sectores mayoritarios aquí en la Cámara, por lo menos, para ponerse de acuerdo. Nosotros sesionamos hace 15 días la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros. Es verdad que ahora estamos tratando temas que tienen dictamen de las comisiones. Y bueno, yo creo que hoy es un triunfo de la oposición haber instado al oficialismo a que el 23 de agosto se vote la derogación de la ley de alquileres. Hay dos dictámenes, el de mayoría, el del kirchnerismo, que persiste en la situación actual, y está el de Juntos por el Cambio con otros sectores de la oposición que son los mismos Juntos por el Cambio y el resto de la oposición quienes firmamos para la sesión del 23 de agosto. Así que creo que el balance de esta jornada es positivo. Hoy charlamos en la mesa. Hola, Lucas. ¿Cómo le va, diputada? Tengo dos consultas como mamuscas. Metías una dentro de la otra, voy a arrancar por la más macro. ¿Por qué prospera el tratamiento de una ley que beneficie a aquellos que ya tienen una casa y le está costando indexar el pago del crédito UBA y no prospera una ley que ayudaría a la vida de la gente que no puede alquilar, que debe ser 5 o 6 veces más de personas? La verdad que no tengo respuesta. Y es un dilema. Yo decía, ¿cómo vamos a poner en tratamiento el tema de los créditos UBA? Que en realidad lo que refleja es que la crisis económica hace que a la gente que está pagando su casa le sea mucho más difícil poder acceder a la cuota. Y no le estamos resolviendo a la cantidad de inquilinos que no tuvieron y no tienen esa posibilidad. Porque en definitiva, quien tomó un crédito UBA es una persona que está pagando su casa. Y todos los que pudimos acceder a nuestra casa sabemos el sacrificio que implica pagarte el techo. Y además, bueno, tiene derechos sucesorios. O sea, es tu casa, puedes hacer reformas. No tenés que estar cada 3 años viendo a dónde vas a vivir. O sea, entendemos que el problema de los créditos UBA no hay que matar la herramienta, porque la Argentina tiene que tener crédito en los próximos años. Sino entender que Sergio Massa tiene que resolver la economía. Que con este nivel de inflación, con este nivel de baja de salarios, con la cantidad de empleo informal que hoy tenemos los argentinos, ningún sistema va a funcionar. Si no arreglamos la macro, la vida de los argentinos se va a complejizar mucho más. Ahora vamos a charlar hasta acá, tu colega Laspina, para hablar de economía. Yo te quiero preguntar por otro tema que tiene que ver con la cantidad de sesiones que hubo en diputados. Viste que están bastante observados, porque no se mueren de ganas de ir a las comisiones ni de ir a sesiones. No digo en tu caso, porque yo sé que estás a enojar conmigo y no estoy hablando de vos. Yo sé que vas, cada vez que te llamo estás en tu despacho. ¿Hubo cinco sesiones en lo que va del año? ¿Seis con esta? Seis con esta, sí. Digo... Pero yo quiero decir algo. Tampoco laborioso, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que no se valora el trabajo de las comisiones. Acá está Carla que me ve pelear en la comisión de juicio político todas las semanas. Y es difícil. Estamos 10, 15 horas discutiendo el tema del juicio político a la corte y demás. Pero no hay justificación. Yo creo que también tienen que ver que muchas veces la oposición no da quórum porque en el temario hay situaciones muy complicadas. No hemos dado quórum para que se votara la reforma al Ministerio Público. No hemos dado quórum para que se votara el tema de las... Bueno, hoy hubo varios que no dieron quórum. Perdón, estoy muy cansada. No, no, tranquila. Hace muchas horas que estoy sentada. Hoy de Loredo, Ricardo López-Murfe, Segundo Manes, no fueron. Se hicieron la rata. Bueno, yo hablo por... Yo tuve. No, ya sé, ya sé. Tampoco quiero que los defiendas. No sé, cada uno diga qué pasa en cada cosa. Yo lo único que sé es que también la sociedad tiene que entender que es parte de la práctica parlamentaria no dar quórum para evitar que el oficialismo pueda sacar leyes complicadas. La ampliación de la corte. O sea, muchas leyes que vinieron de la mayoría automática del Senado que tienen Estado parlamentario y que nosotros estamos bloqueando acá. ¿Qué pensás de la continuidad del kirchnerismo como tal? Ahora tienen un candidato medio dudoso que es Sergio Massa. ¿Vos pensás que va a ser ahí la relación con Cristina? ¿La ves metida en la campaña? Sergio responde a Cristina, es autónomo, es todo lo mismo. Es un genuflexo que terminó acordando con Cristina. Y ahora vamos a ver la foto de Alberto, Cristina y Massa. Así que no va a quedar dudas. Claro, porque ella necesita mantenerse en el poder. Parte del esquema de Cristina, de la necesidad de impunidad, de los cargos, del sostenimiento de su poder, implica en que Massa haga una buena elección. ¿Por qué? Porque de las listas de Massa se van a colgar un montón de senadores y diputados que responden a la orgánica de Cristina Kirchner. Entonces, es lógico que se muestren juntos. Y la verdad que yo exhorto a Juntos por el Cambio a dejarse de tuitear y a militar muy fuerte porque tenemos que ganar las próximas elecciones. Claro, eso te iba a preguntar, Paula. La verdad que el espectáculo que están dando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es lamentable, ¿no? Porque uno se imagina qué va a pasar el día de Juegos de las PASO, gane quien gane, el voto de unos y de otros no está garantizado si se siguen atacando, que vaya para Juntos por el Cambio. Todos tenemos que ser obreros de la unidad. Imagínense cuatro años con Sergio Massa presidente. Yo no me lo imagino. Entonces, hay que bajar las plumas, hay que dejarse de usar el Twitter y hay que recorrer los barrios, ver la angustia de la gente y entender la responsabilidad histórica que tenemos desde Juntos por el Cambio. Nosotros somos el verdadero cambio en la Argentina. Tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos gobernadores. El pueblo nos está acompañando y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa necesidad colectiva y hacernos cargo. Gracias, Paula. Gracias, doctora Richotti también. Un placer. Adiós. Muchas gracias, Paula. Hasta luego.